¡Suscríbete al canal! ¿De algo para...? Sí, 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 R1. Sí, R1 va a mojar y soltar el cadáver. Dije la típica del típico bloque este que se mueve y lo pones en la plataforma. No, era un cadáver. Un cadáver que... no sé. He visto yo el cadáver. ¿Quieres que te diga, tío? He visto yo que había un cadáver por ahí. Solo aquí en medio. Vale, vale. Bueno, se ha bugado la animación, pero sí. Estoy dándole a la palanca. ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! Se ha bugado la animación. Y no ha funcionado. El cadáver ahí atrasado. Ahora sí. ¡Hostias! Yo pensaba que fuese a estar tan bien hecho, ¿sabes? Que si no hace bien la animación no funciona. Bueno, pues ahora ya esto sí que evidentemente... Ahora esto sí, evidentemente no tiene ninguna complicación. Tira de la manivela y... Hombre, entiendo que nos da tiempo y que esto... Esto va a pasar. ¡Vale! Hemos cruzado esa puerta. ¿Y ahora qué? Ahora 38 enemigos aquí, ¿no? ¿No? ¡Opa! 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 Entra tu camino hacia las hermanas del destino. Gaya, ¿por qué me ayudas? Kratos, hay que detener a Zeus. Esta historia de venganza ya se ha contado antes. Conoces al poderoso titán Kronos. Kronos tenía tanto miedo a la predicción del oráculo, de que sus hijos se levantarían contra él, que decidió aprisionarlos a todos en su vientre. Rhea no hizo nada y contempló cómo sus hijos eran devorados uno a uno. Pero cuando llegó el momento de devorar al último de sus hijos, fue incapaz de soportar otra pérdida. Y se le ocurrió una idea para salvar al bebé Zeus. Rhea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos. Fue llevado a una isla muy lejos de la atenta mirada de Kronos. Rhea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos. Yo fui quien cuidó de él. Yo fui quien le mantuvo a Sal. Alimenté su deseo de liberar a sus hermanos y hermanas de Kronos. Pero mi necio acto de compasión perseguiría a los titanes para siempre. Ya que al perdonar a Zeus, permitimos que volviera a nosotros con el corazón lleno de venganza. Traicionó a todos los titanes por los pecados de uno. Los pecados de su padre, Kronos. Interesante la historia de Zeus, ¿eh? Yo no la conocía. Entiendo que esto es todo parte de la mitología griega. Que no es invención del juego. No, invención del juego es toda parte de Kratos, claro. Parece que tenemos que ir por allí, ¿no? O hacia aquel templo. ¡Hostias! Uf, casi, casi lo liamos, ¿eh? ¡Ah! Buenas tardes. Bueno, hemos pasado de los perros de tres cabezas a los lobos estos, ¿no? A ver. Te voy a matar, no voy a hacer todo finísimo. Bueno, pues... Eso sí, te mueres. ¡Eh, eh, eh! ¡Que me ha cogido! Bueno, a ver si voy a hacerle el finishing que... ¡Está tonto! ¡Está muy tonto! ¡Que solo le he arrancado una cabeza! Pues... Te voy a arrancar ahora, ¿sabes? ¡Ah! Bueno, te mato directamente. Yo qué sé, tío. No sé los tiempos que lleva Kratos para... matar a estos señores. O muertos. Parece que sí. No. Ahora sí. Me llevo... la salud, la magia, dejo. Tiento. No llevo saltando ahí. Aquí había visto ya una entrada. ¿Algo para subir? No hay nada para subir. ¿Para las estatuas? Ah, mira, que esta estatuas tenía un bloque encima. ¿Aquí se puede subir para algo? Pues... Patadón para allá. Patadón para allá. Y... ¡Lo cuelo! No, no lo había colado. Ahora sí. Vámonos. ¡Hola! Venga. ¡Adiós! ¡Guardamos! Y seguimos. Dale, Kratos. Creo que estamos llevando un buen ritmo, ¿no? Entiendo que también es el inicio de todo. Pero creo que estamos llevando... un buen ritmo, la verdad. ¿Cuánto bien? A ver desde aquí. Nos viene camino, claro. Hay orbes, hay vida. No hay enemigos. Me extraña. ¿Hay nadie? No hay nadie. Pues siga. Vale, ellos están apareciendo ya. Hola. Hola, buenas tardes. Vale, vale. Tengo listos... todos los titanes. Están apareciendo detrás. Sí. No sé si hay alguno más detrás, ¿eh? Está asombra ahora mismo que hay ahí, es mía. Tú, para. Creo que no lleva nadie detrás. Tío, ¿qué son aquellos, tío? Esos caballos. Vale, tú. Hay que matar a aquellos. ¿Qué pasa? ¿Lo vais a poner tontos? ¿Lo vais a poner tontos? ¿Lo vais a poner tontos? Venga. Venga. Venga, vení ahora. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Venga, venga, venga. Aquí os asombra. Aquí os asombra. Venga. Esto de los titanes está... Está bastante guapo, ¿eh? Aquí, aquí solo es para los arqueros. Y los detrás. ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Abajo? Joder, está muerto, me dice. ¿Está muerto? No sé dónde va a sacar el punto de control. Es que no sé dónde era. Bueno, aquí otra vez. Va, va, va. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Venga, venga, venga. Sigue, 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 sigue. Venga, que sois muy guay los perritos. Venga, los perritos. Venga, los perritos. Va, 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 va. Vale, todos muertos. ¿Y vosotros qué? Todos muertos. Todos muertos. O sea, ese es por aquí, tío. Oye, no lo había visto. Yo qué sé. Llega, parece aquí. Va, 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 va. Hostia. Ese combo está guapo, Kratos, pero si no se lo hace, estará ahí, mejor. Ok, todos muertos. Eh, bien suena. Ahora sí diría que están todos muertos. Esto es un ascensor, ¿verdad? Sí. Mucho ascensor, eh, para la época que es esto. Pero entiéndeme, en un juego... Es necesario que haya cosas así. Vamos a verte de un escenario a otro. Eh, ¿hola? Tú, 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 tú. A mí no me vaciles, eh. ¿Ya está? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no hago nada. Directamente lo ha matado a Kratos. No necesito hacer ninguna combinación de botones. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tú sirenas esto, ¿no? ¿Vale? ¿Qué hago resquebrajando esto? ¿Vale? ¿Vale, la dogma eso? Pero ahora sí. Para acá. Otra fuera. ¿Esto? Vale, ¿esto? No hay ninguno más. Talúm... Sí, la pillo. Llevo 4.300 orbes. Vale, me han querido guardar la partida porque estábamos escuchando lo que decía aquí. Los caballos estos, eh. Tengo que ir hacia ellos. Vámonos. Imaginaos esto en 4K. Con gráficos de ahora. Estaría muy guapo, eh. Ya, ya sí. Y lo ves y dices, hostias. Se ve que es algo espectacular, ¿no? Imagínate si tuviese gráfico de ahora. Sería una barbaridad. Los corceles del tiempo. Corceles del tiempo, señores. Regalo de Cronos. Padre de Zeus. Aquí, supongo. ¿Qué habrá aquí? En el momento eso era una tirolina. ¿Esto qué? La llave del guardián del caballo. Vamos, la llave del guardián del caballo. ¿Esto me baja la tirolina? ¿La tirolina es para...? No sé para qué, pero parece que es el único camino que puedo tomar. Para ir hacia otro caballo. ¿Tú eres? ¿Tú eres? El fantasma de Esparta. Entonces lo que dicen es cierto. Deseo de todos los necios que lo intentan. Tú eras el último al que esperaba ver buscando una audiencia con las hermanas del destino. Y tú eres el último del que esperaría que se convirtiese en un sirviente de los sagos. Sirvo y protejo a las hermanas del destino por la gloria de Zeus. El tiempo de Zeus se acerca a su fin. ¿Buscas a las hermanas para matar a Zeus? Tú ya no posees los poderes de un dios, Kratos. Dudo que fueras capaz de matarme a mí. Y mucho menos al rey del Olimpo. Déjame pasar y te dejaré vivir al cielo. No creo que eso sea decisión tuya. Vamos. Descubramos al fin que eres el mejor guerrero de toda Grecia. ¿Qué le has flipado este que es? ¿Pero tú qué le has flipado? Joder, tío. Tarda mucho en bloquearse. A ver. Me toca los huevos, tío. Pasa en muchos juegos con los enemigos que... Estás golpeándole y de repente... A él le da igual y te empieza a golpear, ¿sabes? Eh, ¿pero quién es el flipado este, tío? ¿Quién es el...? ¿Pero eso qué es, tío? ¿Pero de dónde saca este tío eso, joder? Pero, pero... ¿De qué vas tú? 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 ¿Pero si lo he hecho? ¿Cómo que no? Lo he hecho bien, tío. La primera vez no porque no me lo esperaba, pero la segunda sí. ¡Piras! Vale, yo creo que... Si se ha ido de arriba, hemos avanzado en el combate. Vale, vamos a matar al minotauro. Lo voy a matar así para que me dé vida porque... Parece que no, pero me está quitando. Vale, aquí recopramos vida y creo que también magia. Yo no sé cuánto daño le hace... Eso que le estoy haciendo. O si... Que está pasando completamente. ¿Lo combino, Tauros? Quiero pensar que yo estoy haciéndolo bien, eh. Y que estoy haciendo lo que tengo que hacer. A mí estos minotauros, Orbes, no me están dando. No me están dando. Lo digo porque no sé si estos minotauros han entrado a un borde. Darme magia y de que yo tenga que estar a este disparando a la gafia. Pues sí, yo le voy a ir disparando todo lo que puedo, ya me estáis viendo. A ver, los minotauros, tío. Esto es tan... Esto es tan bucle, eh. Esto es tan bucle. Yo a este señor le tengo que vencer disparándole. O disparándole porque no tengo otra forma de llegar hasta ahí arriba. Vale. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Hostias, hostias. ¡Wow! ¡Duro! No le hemos visto la cabeza destrozada, pero... La tenía. La tenía. O la debería haber tenido. Vale, me llevo la llave del guardián del caballo. Grupo de jefes 1. No sé qué es eso. ¿Esto qué es? Vale, esto es que por ahí se puede bajar. No sé con qué objetivo, pero por ahí se puede bajar. Eh, vale. Tengo la llave. Puedo abrir aquí. Ya que estoy aquí, voy a abrir aquí. Luego entiendo que podría ir al otro lado. Y utilizarle también la llave. Quiero un libro. Dronos le ofreció a los córceles el tiempo a las hermanas en un intento fútil de cambiar su destino. Eso es lo que nos ha contado antes Gaia. Bueno, yo... De vida estoy entero. Camino a la derecha, camino a la izquierda. Lo primero. Nada. Vale, aquí hay orbes. Y ahora echamos un vistazo a ver qué hay en el otro lado. He cogido este camino primero porque sabía que este caballo era el de la derecha del todo. Es decir, que si iba a la derecha iba a llegar al limiter. Eh, esto tiene pinta de que conecta con la salida del otro lado. Obviamente, pero ahí no hay ningún orden ni nada. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos este y tenemos tirolina, ¿para qué? Para volver al otro lado. Perfecto. Vale. Y ahora con la llave. Podemos abrir aquí. Oiga, ¿esto qué es? Oiga, ¿esto qué es? Hmm. Algo he abierto. ¿En lo difícil? ¡Oiga, ¿esto qué es? Oiga, ¿esto qué es? ¡Oiga, ¿esto qué es? ¡Gracias! Vale, me acaba de dar poder, pero no sé qué poder. Magia, sí. La furia de Kronos. El 2 para desplegar órbens de relámpagos. ¿Vale? Para golpear a tus enemigos puedes desplegar hasta 3 a la vez. Pues... Bueno, parece que tampoco guita mucho, ¿no? A ver, claro. Los deja así aturdidos y tal, pero... No sé, no me parece nada de lo común, ¿eh? Espérate un segundo porque ya no sé si me he enterado bien del funcionamiento. Vale, explícame esto, por favor. Furia de Kronos. ¿Esto qué es? ¿Abrir grupo? ¿Abrir grupo o cerrar el grupo? No sé qué es esto. No sé qué es eso. Quería mirar cómo se utilizaba, pero mirad, da igual. Es que lo leío, pero decía, puedes utilizar hasta 3 a la vez. Claro, es que ahora mismo no se me está gastando las gafias. Entonces no me he enterado yo muy bien, no funciona bien. Pero bueno, no pasa nada. Vamos por la derecha primero. Y para desplazarte por los distintos ataques mágicos. Ya, ya. Tengo ese ahí. Ahora tengo derecha e izquierda. ¿Aquí hay algo? No. Arrega. Tengo un punto de guardado aquí. Pues sí. Vamos a abrir esto. Tengo un punto de guardado ahí. Espérate que coja... ...aquel cofre. Voy a guardar y supongo que tendremos que ir a los... ...de la izquierda. Bueno, pluma de fénix. Yo creo que de momento no he dejado ojos de gorgona ni plumas. Pero no haberlo hecho, la verdad. Vale. Guardamos y... ...por dónde va a ser ahora. Porque no veo tirolina ni veo nada para llegar hasta el siguiente. Ah, mira, mira, mira. Vale, se ha conectado por aquí adelante. Ya está todo planeado, eh. Todo planeado aquí. Voy a ir hacia la derecha. Voy a ir a la derecha primero. Con derecho a género no puedo ir a la izquierda. ¿Y esto qué son? Estos son cuatro manivelas aquí de colores. Alguna explicación tendrá esto. Hay que subir, vale. En algún sitio tengo que encontrar un código de colores. ¿Esto qué es? No tengo ni idea de lo que es esto y tampoco veo... Tampoco veo forma de... ...de pararlo. No te he pulsado R1 para agarrar una manivela. No necesitas hacer la velocidad del icono de la parte inferior de la pantalla. Vale. He visto que esto era rojo y he dicho... Vale, pues algo habrá que hacer. Parece que eso es un hueco para poner la llave. La llave. Efectivamente, es un hueco para poner la llave. Vale. Se va para allá. La manivela desaparece. Y ahora se ha ido al verde. Vale. Esto me lo indica para que al pasar por aquí yo ya active el verde antes de ir para allá. Así que vamos a poner esto aquí. Vale. Y rápidamente... Rápidamente. Rápidamente. No sabía que podía subir por aquí. Vale. Ahí lo tenemos. Estoy viendo ya el amarillo a la derecha. Es el siguiente. Vale. La verde... ...desaparece. Ah, no. Pues se va al azul. Me ha indicado el azul. Aunque el amarillo está aquí. Parece que el amarillo está más cerca. Me ha indicado el azul. No sé qué cambio tengo que seguir. Pero bueno. Voy a darle y... Y vamos viendo ahora. Tendré que tirar para allá. Y se habrá abierto algo por aquí, ¿no? Tengo un camino abierto por aquí. Arriba. Estoy aquí. He perdido algo de tiempo. Hostia. Es que tengo que agarrarme, tú. ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo no has llegado? Vale. Que eso está ahí para agarrarme. No había pensado en eso. Vale, lo hacemos otra vez. No pasa nada. Vale. Ya sé ahora que tengo que subir. Que tengo que impulsarme. Tengo que saltar. Tengo que no caerme. Vamos. Vale, Kratos. Dale. Vale. Va, va, va. Lo tenemos. Te sobra. Y nos queda el amarillo. Todo es aquí. Lo veo. ¿Cómo se llamaba esto, tío? Cárgolas no eran, ¿no? No, cárgolas... Cárgolas no parece que sean. Solo lo que sea esto. Vamos a activar el amarillo, que es el último. Y luego de activar el amarillo... Podemos tirar de aquí. No sé para qué. Pero bueno. Habrá que tirar. Vale, 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 vale. A ver cómo lo hacemos esta, eh. A ver cómo lo hacemos esta. Bueno, hay que subir. Te sobra, ¿no? Ahora venía a atacarme, pero... Me va a servir de poco. Yo ya he activado esto, amigos. No se ha movido nada ahí. Me ha indicado ahí, pero... No hay nada que hacerlo. Parece. ¡Oh! He saltado porque pensaba que... Pensaba que iba a llegar en cualquier circunstancia. Pero... Me ha pillado con la mierda esa. Llejísimo, si no... No he estado en rango. Me ha quedado un poco, anda. Supongo que lo que hay que hacer ahora es esto, ¿no? Si ya hemos... Terminado con todas. Vale, vale. Sí, sí, sí. Este, ¿qué vas a poner en marcha? Por celos del tiempo. Si vengas. ¡Guau, qué locura! A latigazos. Dios, qué guapo. Qué fantástico todo, ¿no? Pero... Pero está guapo, eh. Está guapo, la verdad. Mira, mira, mira. Ahí no se están llevando. Ahí no se están llevando. Ojo. Pues he llegado. Muchas gracias, chavales. Bien jugado. Bueno, lo que hemos hecho es conectar una isla con la otra, ¿no? Realmente no nos estaban llevando a ninguna parte, así que creo que con las cadenas se han juntado una isla con la otra. Perfecto. Pues sí, perfecto. Y perfecto... Tan perfecto. Tan perfecto como que vamos a subir y ir aquí. Vamos a guardar la partida. Y yo voy a dejar el episodio aquí. Chicos, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.